Saludos cordiales. Se cumplen 50 años de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Es un aniversario que todos celebramos porque durante estas cinco décadas la Convención ha protegido y promovido los tesoros de la humanidad y de la naturaleza. Ha transformado la forma en que valoramos el patrimonio y ha introducido una visión mucho más amplia, poniendo en valor aspectos que no habían recibido la consideración de la comunidad internacional. La Convención ha supuesto también un catalizador para que en muchos países la conservación patrimonial esté hoy protegida jurídicamente o que a nivel nacional hayan aumentado y perfeccionado los medios disponibles para la preservación del patrimonio, ayudando a crear una mayor concienciación y sensibilización tanto entre la ciudadanía como entre los encargados de velar por estos bienes culturales y naturales que son de todos. España cuenta con un extenso número de bienes declarados patrimonio mundial. En este 50 aniversario nos acercamos mucho precisamente a la significativa cifra de 50 bienes inscritos. Y en este contexto hacemos nuestro el tema elegido por la UNESCO para celebrar esta fecha. Los próximos 50, el patrimonio mundial como fuente de resiliencia, humanidad e innovación. Porque la mirada está puesta en afrontar los retos del futuro, en cómo compatibilizar el desarrollo urbano con la conservación del patrimonio y el respeto hacia todos sus valores, especialmente en lo referente a los impactos visuales. Cómo integrar las nuevas formas de energías renovables en contextos históricos. Cómo conservar el patrimonio en ámbitos despoblados. Estudiar y evaluar cómo el patrimonio puede ser parte de la solución por su papel dinamizador tanto económicamente como socialmente. En definitiva, cómo contribuir con mejores prácticas a la conservación y a la difusión del patrimonio. Una cuestión que nos atañe a todos.